Libro de Oseas, capítulo 13 Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensobreveció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león. Como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades, y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín. Su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él sacará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres en cintas serán abiertas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!